El templo en honor a San Juan de Astadeo aquí en el santuario fue el primero en construirse en América Latina en honor a ese santo, el cual se cuenta que en este lugar concurren muchas personas importantes a visitar a San Juan de Astadeo. En lo que hace referencia un poco sobre la historia de la construcción de este templo, se remonta a principios, a finales del siglo pasado, en la cual la devoción al santo era un poco conocida en América. Pasaron varios años después de ese tiempo y se revivió nuevamente la idea. De esta manera se creó nuevamente con mayor vigor y firmeza la iniciativa de un templo e iniciaron todo el proceso de la construcción del templo como tal. Y ya el día 28 de octubre del año 1898, que era el Día del Santo, se celebró con gran pompa y sobre unidad la fiesta a San Juan de Astadeo y se bendijo la primera piedra. Y el día 12 de febrero del año 1899, un año después, llega la imagen de San Juan de Astadeo desde Barcelona, España. Esta imagen fue pedida por conducto del comerciante de Medellín, Abraham Moreno, y por cuenta de general Eusebio María Gómez Duque. Ya después de esto pasaron varios tiempos, varios años, así como parroquia de San Juan de Astadeo, ya entre los años 2016 y 2017 se inició todo el proceso, principalmente por el presbítero Manuel Giraldo, el cual reunió las condiciones y los documentos requeridos para solicitar ser basílica menor. Todos estos documentos fueron aprobados y se aprobó ser basílica menor San Juan de Astadeo. Esta concesión fue otorgada por el Santo Papa Francisco el día 6 de diciembre del 2017, pero la consagración como tal a ser basílica menor se dio el 16 de marzo del año 2018. Es importante mencionar que el hecho de ser basílica menor es un popular santuario en el cual se congrega una gran cantidad de fieles, en especial las peregraciones. En sí es un don especial que otorga el Papa a varios templos como tal. Y desde ese momento pasó a ser basílica menor San Juan de Astadeo. ¡Suscríbete al canal!